Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparo yo un delicioso bistec ranchero. Comencemos con los ingredientes. Y bueno, nuestros ingredientes son carne de res en cuadritos, un chile california fresco picado, media cebolla picada también, y cuatro tomates ya picados también, y para sazonar vamos a ocupar pimienta y sal de ajo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es poner cuatro cucharadas de aceite de oliva en un sartén ya caliente. Agregamos el chile, la cebolla, y los freímos por dos o tres minutos y después agregamos el tomate. Bueno, una vez pasados los tres minutos, agregamos el tomate y lo freímos hasta que esté bien blandita la verdura. Y una vez que esté bien blandita nuestra verdura, la vamos a machacar. Y bueno, aquí mi verdura ya está bien blandita. La machacamos y la pasamos a un refractario. Reservamos para aquí mismo guisar la carne. Agregamos la carne. Y bueno, aquí yo ya le agregué la sal de ajo y la pimienta, que eso ya se las dejo a su gusto. Y bueno, por otro lado, estoy calentando aceite para freír el arroz. A nosotros aquí en casa nos gusta acompañar el bistec ranchero con un hermoso rojo. Los freímos bien y ya que cambie de color, agregamos las dos tazas de agua caliente, porque es una taza de arroz. Y les voy a enseñar cómo lo preparo yo, con solamente agregarle nor de tomate. Y queda bien rico. Este arroz es bien sencillo y está muy bonito. Como pueden ver, ya mi arroz ya está bien doradito. Ahora le voy a agregar las dos tazas de agua. Dos cucharadas de nor de tomate. Lo dejamos que hierva. Tapamos y bajamos la lumbre y esperamos a que se coja. Y bueno, como pueden ver aquí, la carne ya está bien cocida. Ahora vamos a agregar las verduras que ya habíamos machacado. Y esto ya es opcional de agregarle una cucharada de consomé de pollo. Mi abuelita se lo echaba y le daba un sabor muy rico, pero eso ya se los dejo a ustedes a su gusto. Pero sí le da un sabor muy bueno. Entonces ya mezclamos bien la carne, la verdura. Dejamos que se mezclen todos los sabores. Le bajamos la lumbre, la tapamos. Y en 15 minutos, 10-15 minutos, pues ya va dependiendo de nuestra carne, ¿verdad? 10-15 minutos ya estará lista para servir. Y bueno, pues la comida ya está lista. Y bueno, pues la comida ya está lista. Y bueno, pues así de fácil es preparar mi steak ranchero. Espero les haya gustado mi receta. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.